En realidad, esta búsqueda ya tiene un camino de 13 años, desde que me enteré que soy adoptada, pero en realidad soy apropiada, es decir, en partida de nacimientos apócrifas figuran mis padres de crianza como biológicos, cuando no lo son, me enteré por una tía al fallecer mi madre de crianza, me entero que soy adoptada, y al comenzar esta búsqueda hace tantos años atrás me doy cuenta a partir de otras personas que también me ayudaron con documentación de que mi partida de nacimiento es apócrifas, entonces yo nunca puedo acceder a papeles de adopción como cualquier otra persona que está adoptada legalmente, entonces bueno, a partir de eso primero fue una búsqueda pasiva, tranquila, y en pandemia, probablemente como no se haya pasado a muchos en pandemia afloraron todas estas cosas que nos faltan, estas cosas que necesitamos y entre ellas, bueno, fue esta mi origen. Y ahí en esta búsqueda activa me hice el ADN, un ADN que es de Family Tree, este ADN es un ADN que queda en un banco genético y va comparando continuamente con otras personas en forma internacional, y después, por otro lado, la documentación, el boca en boca, en mi caso, por ejemplo, tíos, primos, no saben nada y con el correr del tiempo ya van falleciendo muchos de ellos como si alguno la tuviera la verdad o la supiera o la recordara, tampoco hubo forma de que me lo dijera. San Juan me lo dijeron siempre, además figura, eso era mi partida de nacimiento, mis padres de crianza siempre me dijeron que era San Juan, digamos un poco la historia era que mi madre estaba embarazada, mi padre, este es un dato que quiero hacer hincapié, mi papá de crianza, Mario José Mieli, él era viajante de comercio con productos para fotografía en los años 70, viajaba siempre al interior, y él en esa época viajaba para la empresa Aromo, Sociedad Anónima, allá en Buenos Aires, Capital Federal, le había, la empresa le había dado un auto, un chero de 400, color plateado, y él recorría todo lo que eran los pueblos del interior, venía a San Juan constantemente, y bueno, aparentemente, el cuento que me hacían era que mamá estando embarazada, papá le surgió un viaje y trajo a mamá acá para que surgía el parto que fuera acá a San Juan, y por supuesto surgió el parte, por eso yo nací en San Juan.